Hola, hoy te invito a viajar a Córcega y Cerdeña, dos islas en el Mediterráneo que te van a enamorar. Primero vamos a comenzar con Córcega, la montaña en el mar, la isla de la belleza, como lo dicen los franceses. Y vamos a conocer sus principales ciudades. Primero Bastía, su capital económica, con sus barrios pintorescos, su ciudad amurallada. Luego iremos todo por el Capcors, el dedo que señala Francia, la parte norte de la isla. Luego pasaremos por Ajacio, la capital imperial, llamada así porque aquí nació Napoleón Bonaparte. Y después ya nos iremos hacia el sur, para hacer noches en la fantástica e impresionante ciudad de Bonifacio. Luego con un ferry cruzaremos a Cerdeña, otra isla maravillosa, ya italiana. Y vamos a conocer sus aguas turquesas, sus aguas azules, cálidas, que te van a impactar. Unas playas increíbles y unas ciudades fantásticas. Vamos a conocer y estar tres noches en Porto Cherbo, un destino súper exclusivo. Conoceremos Castel Sardo, un pueblito que tiene casitas de colores sobre la montaña. Y terminaremos en Cagliari, su capital. Por eso, si querés conocer Córcega y Cerdeña de la mejor manera, viajá con Dopazo y Ravenna. Experiencias únicas, una manera diferente de viajar. Gracias por ver el video.